Música Grupo de medios Banan Export Invierte a la publicidad de su marca De manera segura En el grupo de medios Número 1 del sector bananero de Ecuador Revista Banan Export Portal de noticias web Canal de televisión por internet Aplicación móvil Redes sociales Grupo de medios Banan Export Visítanos en BananExport.com Música 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 Saludos a nuestros seguidores en los diferentes sitios de producción de Banano, Ecuador y Centroamérica y lugares de otras partes del mundo. Muy buenos días, bienvenida. ¿Qué tal Cleber? Buenos días, buenos días amigos, bienvenidos a la emisión del noticiero Banana Export. Enseguida presentamos la noticia del momento. ENCO recauda 70 millones de dólares para comercializar la protección segura de cultivos a través de la tecnología de descubrimiento basada en el aprendizaje automático. ENCO, la compañía de salud de cultivos, ha anunciado 70 millones de dólares en financiamiento de la serie C, elevando el capital total de la compañía, recordado hasta la fecha a 140 millones de dólares. La empresa global de agroquímicos Nufans lideró la ronda como parte de una asociación ampliada para llevar productos innovadores a sus mercados principales. ENCO utilizará los nuevos fondos para avanzar en su cartera de productos químicos de protección de cultivos que se dirigen a plagas y malezas críticas a través de vías novedosas. Los fondos también ampliarán la plataforma tecnológica ENCO PAS de ENCO que combina la detección de bibliotecas codificadas por ADN con el aprendizaje automático y el diseño basado en estructuras para encontrar rápidamente productos químicos nuevos de mejor rendimiento y más específicos. Desde su inicio, en el 2017, ENCO ha generado cientos de moléculas líderes en todas las categorías de protección de cultivos. La cartera de productos de ENCO actualmente está liderada por una gama de herbicidas que están demostrando un rendimiento innovador en comparación con los estándares de la industria como el glifosato. La dependencia de productos químicos obsoletos ha llevado a una resistencia desenfrenada que amenaza los medios de subsistencia de los agricultores y nuestro suministro de alimentos dijo la directora ejecutiva y fundadora de ENCO, Jacqueline Kriars. La plataforma digital de ENCO aumenta enormemente la escala y la tasa de descubrimiento de nuevas soluciones, descartando organismos fuera del objetivo desde el principio. El resultado es brindar productos seguros y efectivos a los productores mejores, más rápidos y más económicos. La necesidad de esta innovación nunca ha sido más urgente. Para hacer avanzar la industria en medio de una investigación y desarrollo estancada, ENCO está colaborando con Singente y Bayer en nuevas y prometedoras sustancias químicas. El enfoque basada en el objetivo de ENCO ha generado sus descubrimientos líderes en la industria en aproximadamente la mitad del tiempo y con menos recursos que los métodos de investigación y desarrollos convencionales. Los titulares Futuro banano es incierto Productores de banano orgánico denuncian atropellos de exportadores Empresas del sector bananero presentan innovaciones 2022 Agroexportación debe incorporar la revisión de la sostenibilidad en su gestión de producción Nuestro invitado al ingeniero Armando Bonifaz, soporte técnico comercial de KSI Estratega Negocios deben irse adaptando a la visión de la sostenibilidad Seguidamente presentamos el editorial disertado por nuestro director de noticias La ruta de la corrupción en el banano Uno de los cuellos de botellas de la comercialización del banano es la atomización de empresas comercializadoras Según el analista Santiago Jaramillo presentado en la plataforma Twitter en los últimos siete años hay 528 empresas que se han registrado en el Ministerio de Agricultura y Ganadería que les han vendido fruta a los importadores externos Del total de todas estas empresas, solo 25 de ellas venden el 60% a los importadores El MAC registra un total de 5.689 compradores o consignatarios del exterior Muchos de ellos han comprado una sola vez o en una sola temporada lo que llaman compradores colondrinas De este total, 30 empresas, 0,55% compran el 50% de la fruta del Ecuador de forma regular durante los últimos siete años En este periodo de tiempo se han registrado un total de 2.278 marcas de las cuales 35 marcas corresponden al 50% de la fruta vendida Estas 35 marcas son manejadas por 30 importadores que son los que compran el 60% de la fruta del Ecuador y ofertan el 18% de fruta del mundo En este contexto se pregunta a Santiago Jaramillo ¿Dónde deben ir los controles? El Ministro de Agricultura, Bernardo Manzano y el Vice Ministro Eduardo Iseguirre han ratificado que las auditorías emprendidas al inicio de sus funciones como servidores públicos las van a continuar hasta identificar la ruta de la construcción del negocio baranero ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amigos, continuamos con más información en el noticiero Banan Export. Futuro banano es incierto. Hugo Castro Patiño, CEO de la exportadora Gina Fru y miembro del Consejo Consultivo del Banano, vaticinó una temporada alta del 2023 con pronósticos reservados. Sostuvo que el 2022 ha sido un año atípico con problemas exógenos que no se esperaban, como la guerra rusa-ucrania, que le ha puesto el INRE a la actividad. Dijo que uno de los temas más álgidos del sector es la fijación del PMS. Seguramente lo tendría que hacer, como en años anteriores, el ministro de Agricultura. Escuchemos. Muchas gracias a Hugo Alfredo Castro Patiño, dueño y gerente de Gina Fru. Las expectativas del sector bananero para el 2023, pese a las condiciones media tambaleantes que tiene el banano, ¿cuáles son, don Castro? Bueno, la verdad es que todavía seguimos pensando qué va a pasar el 2023. Este año ha sido un año totalmente atípico, con precios hasta hace 5 o 6 semanas atrás de llorar. Hoy día los precios han subido 10, 11, depende de la zona y el momento. No hay fruta. Estamos exportando más de un millón de cajas menos por semana. Los impundes de todas las partes del país, bananeros, son bajos. Así que no tenemos ninguna expectativa de subir la fruta, de subir la cantidad de fruta que estamos exportando. Así que no sé qué pasará y no sé si los mercados aguantarán lo que estamos haciendo. Una temporada alta complicadísima. Una temporada alta complicada. Va a haber una, yo creo que va a haber una sangrienta lucha de poder entre las grandes compañías y las pequeñas compañías. Claro, y sobre todo en el tema del PMC, ahora creo que usted es parte del Consejo Constructivo, que se reunió ya las dos reuniones y hay tres porturas. La de los exportadores 5,90, productores 7,76, una última 6,50 que ha propuesto Agroban. Obviamente también está el hecho de que Costa Rica ya ha puesto un precio para su, un FB para sus exportaciones. ¿Qué van a hacer que también nosotros pensemos la estrategia de precios para esos mercados? Acuérdense que no somos, una de las cosas que no debemos olvidar es que no somos los únicos productores y exportadores de banano. Tenemos muchos países que ya son productores viejos y nuevos entrando en África. Hay una cantidad de nuevos países que están empezando a exportar mucho más que antes. ¿India, por ejemplo? Libia. ¿India? India, sí. No, la India hay en Camerún, hay en Montauldown, ha aumentado de 300% las exportaciones, o sea, siguen aumentando. Así que tenemos mucha más competencia que antes y no podemos salir con precios locos. Yo simplemente, yo no digo qué precio debemos salir. Simplemente debemos tener un precio competitivo para poder cerrar negocios en Europa, en Estados Unidos y en el resto del mundo a largo plazo. Porque si no, va a pasar lo que pase este año. Nadie va a saber cómo vamos a estar el próximo año. Puede ser que tengamos 10, 20, 30 semanas de precios altos y 20 de precios bajos. Y este es un negocio para que todos estemos tranquilos. Es un precio que todos podamos ir afuera y decir, ok, contratemos por un año esta cantidad de cajas y podemos contratar aquí la misma cantidad de cajas y los productores estarían protegidos el año corrido. Claro. Ahora, hay planteamientos del sector exportador de que se revise la ley del banano que se considera una camisa de fuerza, tanto para la construcción del precio como también para la expansión de las siembras. Yo creo que se debe revisar, no eliminar, revisar, más que nada para transparentar el negocio. A ver, hoy día hay un negocio de precio oficial con contratos que cada vez es en menos cuantía. Y hay un crecimiento enorme del mercado spot. Porque este año, con todo lo que pasó, muchas compañías no pudieron mantener su contrato con los productores y bajaron los precios, etcétera, etcétera. Legalicemos el negocio spot para que el gobierno, el país y los productores sepamos realmente cuánto es, qué exportamos y a qué precios exportamos. No como hoy día, que todo tiene que ser facturado al precio referencial, al precio mínimo referencial y relevantemente a cómo compras, cómo pagas el producto. Finalmente, ¿considera usted que los exportadores y productores se pondrán de acuerdo para lograr un PMC o tendrán nuevamente que el ministro, esta vez el ingeniero Bernardo Manzano, fijara un PMC? Mire, yo no veo difícil que haya un acuerdo. Aunque hay posturas relativamente similares, pero yo creo que va a pasar como todos los años. El señor ministro va a tener que tomar una decisión. Y ojalá que no sea política, ojalá que sea técnica. Porque lo que nos importa al Ecuador es seguir siendo los primeros exportadores mundiales del banano a un precio justo. Ok. En otro ámbito informativo, productores de banano orgánico denuncian atropellos de exportadores. Cambiarse de una línea de producción convencional a la producción orgánica es transitar por la senda difícil. Eso lo saben los productores bananeros que se han aventurado a cambiar sus patrones en producción de convencional a orgánico. No solo es cambiar el chic de la memoria productiva anclada en el uso de productos que, vistos por donde se miran, son más agresivos para el control de las enfermedades y plagas del cultivo, sino también cambiar la manera en cómo se interactúa con la planta y el suelo. Es el aprendizaje de normativas y especificaciones que deben ser seguidas a rajatabla por el finquero y todo su equipo de trabajo. Este cambio evidentemente se lo hace porque hay un mercado ávido de productos inocuos y amigables con el medio ambiente en general. Tanto Estados Unidos que Europa en general están dispuestos a pagar unos centavos más cualquier hortalizas o frutas que garantice al consumidor la inocuidad y el respeto del medio ambiente. El crecimiento de los consumidores ha motivado que muchas más áreas de cultivo se involucren en ese proceso de producción. El banano no ha sido la excepción a tal punto que mientras que existen restricciones para las siembras de banano convencional, para la siembra de banano orgánico hay plena libertad de inversión. La península de Santa Elena ha sido escogido por los inversionistas para el auge de plantaciones de banano orgánico. Claro está que estos productores ya no son tan pequeños. Cada día el área de extensión de las bananeras orgánicas está en aumento. Sin embargo, con la entrada de nuevas imposiciones en los mercados especialmente de la Unión Europea que exige desde julio de este año un análisis de trazabilidad para la fruta orgánica en un 10% de su volumen total a exportar, las cosas han empezado a ponerse duras para los productores. ¿De quién debería ser la responsabilidad del análisis de la fruta a exportar? Es evidente que esta es una responsabilidad del exportador para con su cliente. El pedido del análisis de trazabilidad es al exportador que realiza el importador europeo. De tal manera que los costos por los análisis deben correr parte de los exportadores que deberían ser cargados finalmente al importador de la fruta. Al haberse presentado la exigencia de esta normativa, los exportadores están queriendo que el productor asuma esta responsabilidad. El costo de estos análisis es de más de 400 dólares. Los productores de banano orgánico, muchos pequeñísimos, consideran que esta imposición les va a restar rentabilidad, poniendo en riesgo la producción de por sí afectada por gravámenes de costos altos como resultado de subidas periódicas de los insumos. Los productores orgánicos creen que con las certificaciones Global GAT, USDA Organis y la japonesa HASS, son suficientes para garantizar la inocuidad del banano orgánico de exportación. Los desafíos son enormes en este segmento de la producción, que muchas veces el pago que hacen los exportadores por la fruta orgánica no los compensa. Dificultad para cumplir con los requisitos de calidad de la norma. Gama limitada de insumos agrícolas para controlar plagas y enfermedades, especialmente la cegatoca negra que se encuentra en la mayoría de los países productores de banano orgánico. Costos de certificación asociados con el monitoreo interno del proceso de producción. Costo y dificultad para convertir plantaciones industriales. Desafío de la adaptación regional y armonización de normas para construir equivalencias y cooperación. Amigos, continuamos con más noticias. Vistazo a la rápida evolución de la agricultura de precisión de la TAM. Hay pocos segmentos de la agricultura que crecen tan rápido o atraen tanta atención como la tecnología de precisión. Personas notables están haciendo un trabajo extraordinario en todo el mundo. Una de estas personas es Laís Braydo, directora financiera de la potencia brasileña de agricultura de precisión Solins Trex en Sao Paulo, Brasil, sobre Solic Agro Robins. Es un nuevo dispositivo que actúa como los ojos y brazos de su plataforma, Alice, que está ayudando a los productores a reducir a la mitad sus insumos químicos, reducir la compactación del suelo y generar una menor huella de carbono para operaciones agrícolas de todos los tamaños en todo el mundo. Para fines de este año, Solintest espera cubrir 33 millones de acres. La compañía está en la prueba final de dos modelos Solix en los Estados Unidos. En la cooperativa agrícola Crop Quarks está probando la versión de rociador que rocía profundamente en la planta en lugar desde arriba, lo que elimina los problemas de deriva y compactación del suelo que plantean las máquinas mucho más grandes. En la Universidad de Purdue está probando el modelo de exploración que ha despegado en Brasil, donde vencer a las plagas tiene prioridad sobre las malas hierbas, desde su lanzamiento comercial en abril de 2021. Recuerden, amigos, seguir las noticias del sector de banano a través de nuestra página de facebook.com, Slack, revista Bananax Forum. Amigos, continuamos con más información. Enseguida damos paso a nuestra sección de entrevistas. Agroexportación debe incorporar la visión de la sostenibilidad en su gestión de producción. Los negocios deben adoptar la visión de sostenibilidad, la misma que implica un cambio en la matriz productiva que abarca economía, ambiente, programas sociales, cumplimiento de certificaciones y seguridad alimentaria, afirma el ingeniero Armando Bonifaz, soporte técnico de KSI, Estratega Teens. Escuchemos. Buenos días, dialogamos con Armando Bonifaz, el es soporte técnico comercial, representante de Merux Ecuador y Estrategia Teens. Una importante conferencia, fuiste ayer en la décima edición de la macro rueda internacional que se celebra en la ciudad de Guayaquil, en el Hotel Hilton, respecto a las certificaciones y la sostenibilidad de las agroexportaciones. Coméntanos qué novedades hay, qué posibilidades hay que con este tema de certificaciones focalizadas, los mercados puedan aperturarse para todos los inversionistas agroexportadores. Bueno, la visión, la misión de los negocios como que se tienen que ir adaptando un poco hacia este término de la sostenibilidad. La sostenibilidad contempla varias aristas que tienen que ser cubiertas desde la parte económica, desde la parte de medio ambiente, desde la parte social, desde la parte de seguridad alimentaria. Esto ha provocado que se generen diversos tipos de normativas, requerimientos, y que los productores, proveedores, los que estamos dentro de la cadena de comercialización, tengamos que adaptarnos y llevar una nueva visión de negocio. Anteriormente, la visión de negocio era rentabilidad, rentabilidad económica. Hoy por hoy, ya no es suficiente la rentabilidad económica para ser sostenible, sino tenemos que involucrar a nuestros proveedores, tenemos que involucrar a nuestra gente en el tema de los cuatro ámbitos principales de la sostenibilidad. La parte económica es muy importante, pero la parte social, la parte de seguridad alimentaria y la parte medioambiental tienen que ir muy de la mano. Y todos sus aliados tienen que estar y comulgar con ese objetivo de tal manera que esto se replique y que todos en conjunto contribuyamos a este tema de la sostenibilidad. Claro. Ahora, la estrategia del Estado también ha sido sumar a los pequeños productores a través de facilitarles el tema, por ejemplo, de Global GAC o de buenas prácticas agrícolas, que es un camino a una certificación posterior. Así es. Justo es de aplaudir también y hay que reconocer que el Estado está haciendo los esfuerzos necesarios, iniciativas como estas que están contribuyendo. Por ejemplo, en el sector pitajallero ha sido un factor determinante para que los productos entran en Estados Unidos, que los pequeños productores cumplan con las buenas prácticas agrícolas. Pero ese es uno de los pilares que requiere la sostenibilidad. Y ahí tenemos que avanzar otro pilar más, que es la parte social, por ejemplo, el buen trato, los servicios básicos, la calidad de vida para el trabajador, que el trabajador se respeten las leyes laborales, entre otros aspectos que son sumamente necesarios para que este sistema sea sostenible y para que tengamos mayores rentabilidad, mayores resultados, en el tema no solamente productivo, sino también social. Entonces, de eso se trata esto de la sostenibilidad de que nos cuidamos. Entonces, ahí han asomado otros sellos complementarios, como el sello de Esmeta, como el sello de Comercio Justo, como el sello en el medio ambiental libre de deforestación, el tema de la biodiversidad. Ha habido disminuciones del uso de productos insecticidas, funcidas, químicos. Todo esto, por ejemplo, uno tiene que irlo percibiendo, viendo por dónde va la sostenibilidad. Y vemos que el Parlamento Europeo, por ejemplo, en febrero de 2022, ya hablamos también de la seguridad alimentaria global a nivel mundial. Es decir, que no cada estado, cada país tenga su propio requerimiento, sino que exista ya un requerimiento global de seguridad alimentaria. Una homologación. Así allá va mi otra pregunta. Respecto a la cantidad de sellos existentes, y obviamente esto como que abruma a los productores en el contexto de que certificar cada vez y cuando todos estos sellos, y obviamente los sellos tienen un estado de vida útil, y luego tienen que volverlos a reactualizar o tienen que volverlos a remozar, a recertificar, la posibilidad de que en algún momento se haya un sello de manera global que certifique los productos. Realmente la sostenibilidad contempla demasiadas aristas que sería una norma muy complicada. Entonces, ¿cómo se han ido, por ejemplo, y cómo se han ido desarrollando los sellos? De acuerdo al riesgo, a veces riesgo país, de acuerdo al riesgo del producto, de acuerdo a los requerimientos normativos que existen a nivel del mercado internacional, y así nos hemos ido articulando, digamos así. Por eso es que yo muchas veces digo al productor, usted certifique de acuerdo al sondeo, a la percepción del mercado. De allí vénganlo. Y vamos priorizando la inversión, y que esto no sea un gasto, sino una inversión que le permita a usted acceder a mercados mucho más sostenibles, mucho más serios, que estén en la capacidad de reconocer este trabajo que implica la certificación, a pesar de que usted, si lo toma desde el sentido de una oportunidad, se convierte en una oportunidad. ¿Por qué? Porque le permite a usted diferenciarse, le permite a usted una mayor accesibilidad. En el momento que usted tiene una certificación de calidad y asegura puntos críticos sociales, medioambientales, usted toma ventaja versus su competidor. Entonces se convierte en un requerimiento, una oportunidad, y se convierte en un plus de su producto. Entonces, visto desde esa manera, no es malo. He visto como a veces, yo inicialmente lo tomaba como una imposición, pero veo cómo va cambiando el mundo empresarial, social, productivo, y veo que ahora los trabajadores como que tienen mejores condiciones de vida, disponen de servicios básicos para poder desarrollar sus actividades, tienen un seguro médico. Se ha humanizado más la actividad. Se ha humanizado y se ha compartido lo que es el negocio también hacia los trabajadores. Entonces, ese tipo de consecuencias se van dando fruto también de estos requerimientos. Entonces, lamentablemente, no lo tenemos que tomar como una piedra en el camino, sino como una palanca para poder llegar al objetivo. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias. 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 Amigos, continuamos con más noticias. Las empresas multinacionales están en una carrera histórica, especialmente los departamentos de la cadena de suministro de las empresas debido a las actualizaciones que deben hacer casi semanalmente desde la pandemia del COVID-19 en un esfuerzo por garantizar el suministro de materias primas desde China. BAS y UPL han estado reclutando activamente talento en un esfuerzo por formar equipos de información sobre el suministro de agroquímicos en China. La necesidad de información agroquímica en China se está profundizando tanto para las empresas multinacionales como para las de los genéricos. Recuerden, amigos, seguir las informaciones del sector de banano a través de nuestra página de Facebook.com, Slack, revista Banana Export. Por otro lado, Ecuador recibe a candidatas a Reina Mundial del Banano. El pasado 15 de septiembre, el país recibió a las 14 candidatas a participar en la 57ª edición de la Reina Mundial del Banano 2022. El próximo 24 de septiembre competirán por llevarse la corona y reemplazar a la colombiana L. En Pimienta, actual soberana. Las concursantes fueron presentadas por el prefecto de Loro, Clemente Bravo, en el Hotel Oro Verde de Guayaquil y el evento se lo realizará para mantener viva la tradición y reactivar el turismo orense. El viernes 16, las candidatas participaron del tradicional pregón que recorrió las principales calles de Machala. El sábado realizaron el concurso de traje típico en Guaquillas. Durante su estadía en el Oro, cumplirán una apretada agenda de actividades que incluye la visita a lugares turísticos y cenas benéficas. Las candidatas son Taya Kors, de Alemania, María Dos Santos, de Brasil, King Tech Chinman, de Canadá, Geraldine Quiroz, de Colombia, Xania Mora, de Costa Rica, Paola Vergara, de Ecuador, Melis Quintanilla, de El Salvador. Además, Rachel Paz, de Guatemala, Grisel Romero, de Honduras, Kaori Nishumura, Ávila, de México, Mariela Cerros, de Nicaragua, María Alejandra Rogel, de Perú, María Rogelina Marine, de República Dominicana, y Xia Pei Shen, de Taiwán. Clemente Bravo, Prefecto del Oro, dio la bienvenida a las autoridades y a las candidatas al evento y deseo a ellas una feliz instancia en el país. Escuchemos. Igual manera, para nuestra querida amiga la señora Milagros Budman, es la directora del certamen Reina Mundial del Banano, a la señorita María del Cisne Montes, reina de Guayaquil, mucho gusto, al señor Holbach, muñetón, presidente de la Cámara de Turismo del Guayas, a la señora Esmeralda Rivera de Panori, cónsul de Honduras, a las señoritas candidatas de los 14 países, es un placer tenerlas aquí en el Ecuador, aquí en Guayaquil. Igual forma, para todos los empresarios invitados que nos acompañan en esta tarde, y ya diríamos noche, a los medios de comunicación, al público en general. Primeramente, agradeciendo a Dios por darnos la vida y por permitirnos estar aquí. Luego de una pandemia que nos puso de rodillas a la humanidad, este certamen lo habíamos realizado en 2019, al inicio de nuestra gestión. Producto de la pandemia, lo suspendimos y hoy nuevamente el oro se reactiva. El oro es una provincia megadiversa, del páramo al manglar, 3.400 metros sobre el nivel del mar y tenemos costa, sierra y archipiélago, es decir, 17 pisos climáticos. Es sumamente megadiverso, por eso la calidad de su producción, que es ubicada en el mercado internacional, muy perfectamente bien. Con el ánimo de mantener esta tradición desde 1963, la Prefectura del Oro ha venido organizando la Feria Mundial del Banano, el certamen de la Reina Mundial del Banano. Con el ánimo de mantener viva esa expectativa en el contexto internacional, en el mercado internacional, de lo que somos los ecuatorianos, de la riqueza y uno de los productos, el segundo producto generador de divisas del Estado ecuatoriano después de la producción de petróleo. Por eso es que nosotros mantenemos este evento y lógicamente este evento es tan importante para nosotros, para mirarnos al mundo, porque se trata de un evento de trascendencia internacional, de carácter mundial, porque aquí no solamente participan los países productores de bananos, aquí participan nuestros principales aliados en el consumo de banano en el mercado internacional. Entonces, este evento es sumamente importante para nosotros, así que esto permite reactivar la economía, mantener vivo ese espectro en el contexto internacional y lógicamente todos estos eventos tienen que ser amenizados y con el ánimo de que todos ustedes estén acá en el oro, invitados todos, señor concejal, la comprometo para que la lleve nuestra alcaldesa también, Cinta Viteri, será un honor tenerla allá en el oro, en este certamen de trascendencia mundial, lo vamos a vivir con Marántum, Marántum en concierto, de hecho, suspendí un evento en Quito y Guayaquil por lo que ya conocemos todos, pero hoy tuvimos la oportunidad de nosotros llevarlo al oro, así que cordialmente invitados todos, de verdad, nos sentimos muy satisfechos, desearles reinas el mejor de los éxitos, que su estancia en el oro y en el Ecuador sea la mejor, Ecuador es un país de verdad maravilloso, por donde lo miren, Ecuador es, creo que sin temor a equivocarnos, es una joya en el contexto mundial, de verdad, muchísimas gracias a todos ustedes, bienvenidas, gracias a todos, que viva Guayaquil, que viva el Ecuador, que viva la provincia del oro. Es el representante del Brasil. Canadá. Hola a todos, mi nombre es Quinn Chichma y estoy aquí de Canadá y feliz de estar aquí, gracias. Hola, muy buenas tardes a todos los presentes, mi nombre es Geraldine Quiroz, soy de la ciudad de Barranquilla, la puerta de oro de Colombia, muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Chania More y vengo de la presentación de Costa Rica. Buenas tardes con todos, soy Paola Vergara Fares, tengo 23 años de edad, soy de la ciudad de Machala y represento a Ecuador. Hola, mi nombre es Scarlett Quintanilla y represento El Salvador. Hola, buenas tardes, yo soy Rachel Paz y represento Guatemala. Hola, buenas tardes a todos, yo soy Grisel Romero y del corazón de Centroamérica represento a Honduras. Buenas noches, Ecuador, soy Kaori Nishimura y del país de la tradición, cultura y amor, represento orgullosamente a México. Buenas noches, Guayaquil, un gusto compartir y conocer su hermoso país. Yo soy Mariela Cerros, originaria de Nicaragua y es un gusto compartir y muchas gracias por recibirnos con este amor, este cariño y esa alegría que se siente en este ambiente. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, me llamo María Alejandra Rogel Romero, tengo 26 años y represento a la tierra de los incas y la marinera norteña Perú. Quiero agradecer a todos los ecuatorianos, a Guayaquil por abrirme las puertas, a Machala y a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Buenas tardes todos, soy Mary Marine y represento a la hermosa Quisqueya, República Dominicana. Hola a todos, mi nombre es Japei, vengo de Taiwán, estoy muy orgullosa de que estoy aquí, gracias. Gracias. En otro ámbito informativo, empresas del sector bananero presentan Innovaciones 2022. La empresa Agrosoft ha sido una de las empresas del sector que mayormente innova. Este año ha presentado en algunas ferias y eventos su proyecto de pesaje de cajas de tecnología circular que consiste en un software que ayuda a guardar datos importantes sobre los cultivos en la nube, teniendo así un mejor acceso a la trazabilidad de la fruta, según lo ratifica Javier Cárdenas, CEO de la empresa. Cárdenas asegura que en este año estarán en capacidad de proveer una big data de la industria y una trazabilidad en tiempo real. Plastinpack también tiene novedades en la fabricación de cabos especializados para atar plantas de bananos, sus productos se diferencian de otros por su resistencia y calidad. Telcoagro innova con el desarrollo de una tecnología de estación meteorológica basada en sensores especializados que permiten ver en tiempo real cómo se encuentra el cultivo de banano, que según Sara León, asesora comercial de dicha compañía, permitirá tomar decisiones en el momento indicado. El director comercial de TC Latinoamérica, Juan Andrés Higuera, informa que la empresa ha desarrollado una funda para banano denominada NaturalFlex a base de componentes naturales para el mercado orgánico de la fruta. Se trata de una nueva ayuda para el agricultor de banano orgánico en el control de insectos y plagas. Orcat, una empresa original de Santelena trabaja en un bioactivador nutricional orgánico elaborado con la macroalga capa picús alvareci, cuyas propiedades permiten regular la fisiología de la planta y mejorar su balance metabólico actuando sobre el sistema inmune. Patricia Macías, representante de la empresa, asegura que el producto se puede usar no solo en el banano sino en cualquier otro cultivo. Amigos, vamos a continuar con más informaciones en el sector esta vez revisaremos un poco la información de la página web. Antes veremos el desarrollo o la evolución del precio Spock en banano para la semana 38, cerró la semana 37, igualmente sin precios muy altos, casi 10 dólares la caja, ¿no? En el inicio, es decir, en este momento de inicio de semana abrirá posiblemente en 10 dólares 50 a la caja para el Spock de la producción, la poca producción que existe. Hay también presión porque el precio se mantenga para mejorar un poco las actividades que están relacionadas con el sector de banano, especialmente la de control de enfermedades como la cigatoca negra o control de trabajo nutricional que tienen que realizarse con miras a la campaña del 2023. Muchos aseguran que por muy rápido que se caminen estas labores culturales, no se tendrá en las primeras semanas de la fecha de la temporada alta, no se tendrá la suficiente fruta que demandará a Europa y esto va a caotizar el precio del Spock. Cualquier precio que pongan el ministro de Agricultura porque será finalmente, como dice el señor Castro Patiño, el que tendrá que dirimir el precio ya que va a ser muy difícil que haya un acuerdo entre productores y exportadores para el PMS del 2023. Veamos las informaciones que voy a compartir en pantalla para poder ver la información que hemos generado a través de la página web. Agroban en Twitter es una de las organizaciones productores que mayormente está vigente con información sobre sus programas de capacitación en este caso la Asociación de Chirijos buscan la certificación Global GAC y han mantenido reuniones obviamente con el principal de Roan que conoce muchísimo sobre cómo realizar este tipo de labores. También tenemos aquí que el doctor Víctor Oquimí el fitopatólogo ha presentado una serie de frutas tropicales y señala que un recorrido realizado por la provincia de Santa Helena se pudo observar todos estos cultivos que son de mucha importancia económica sobre todo porque son cultivos de agroexportación aquí vemos a la guanábana vemos también aquí a la esta es la fruta la guayaba que es una fruta exótica con mucha aceptación en los mercados internacionales el tomate de árbol el mamey este es un producto también muy sabroso con muchas propiedades para la alimentación luego tenemos información de la actividad del ministerio de agricultura toda esta información ustedes la pueden encontrar visitando la página web pueden comentarla está el ingeniero el viceministro eduardo izaguirre quien obviamente cumple una labor también muy fuerte dentro del ministerio de agricultura y es uno de los artífices del tema de el seguimiento que se está haciendo a las empresas exportadoras de bananos para establecer su participación hay un congreso el vigésimo congreso colombiano que se va a realizar sobre la gestión sostenible del suelo la funcionalidad de los servicios ecosistémicos y de seguridad este evento va a ser el del 19 al 22 de octubre es decir desde hoy lunes hasta el 22 de octubre en el club de los lagos en Neiva Colombia se había ampliado el plazo hasta el 23 de septiembre para pagos con descuento y envío de resúmenes dice al correo electrónico de x congreso suelo gmail.com así que están invitados hasta vigésimo congreso colombiano de la ciencia del suelo aquí tenemos también ecos de lo que fue el evento de ya tendremos declaraciones de la ingeniera María auxiliadora Rodríguez presidente de la asociación de portadores de plátanos del Ecuador dándonos a conocer cuáles fueron los resultados de este evento importantísimo la encontramos a ella en la décima edición de la macro rueda que se dio la semana anterior un evento también importante que lo estaremos comentando con nuestros seguidores de la página amigos con esto concluimos la información correspondiente del día de hoy estaremos el día viernes con más detalles del tema para Nero hasta entonces que tengan muy buenos días amigos así finalizamos la emisión del noticiero Banana Export que tengan un excelente día de la asociación Gracias por ver el video. 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 Gracias.